Continuamos amigos y quiero hablarles a aquellos que están por arrancar una empresa, un emprendimiento o están expandiendo, abriendo sucursales. ¿Tiene usted un espacio de trabajo adecuado? Pues yo le quiero recomendar Ex Office porque desde una pequeña estación de trabajo muy bien ocupada hasta la oficina de sus sueños usted la puede conseguir en Ex Office. Entre a Ex Office.com y vea usted todo lo que tenemos, todos los servicios incluidos ubicados en uno de los lugares más hermosos de esta zona que es el Downtown Doral. Vean ustedes, ahí tienen las tomas. El estacionamiento amplio, generalmente se vuelve un sin vivir el tema del estacionamiento cuando vienen sus clientes, sus relacionados, sus afiliados. ¿Y dónde estaciono? Y llamándoles por teléfono y la reunión que iba a empezar a las 10, empieza a las 10 y cuarto porque su visita, no, ese problema no lo va a tener con mis amigos de Ex Office. Lo otro es internet de alta velocidad vía fibra óptica, ahí no hay tutía. La sala de conferencia, una maravilla. Todos los servicios incluidos, usted tendrá la oficina que usted estaba soñando para el crecimiento de su empresa o para la arrancada de su emprendimiento. De verdad, ahí le vamos a colocar nuevamente en pantalla la dirección y los teléfonos para que usted se comunique con nosotros, 305-742-2100. Repito, 305-742-2100. O venga a visitarnos en el 8300 Northwest en la 53 calle, aquí en el Downtown de Doral. Ex Office, soluciones ejecutivas inteligentes. Desde una pequeña pero muy bien equipada estación de trabajo hasta la oficina que usted estaba esperando para hacer crecer su empresa. Ex Office. Casto Ocando, periodista venezolano, editor de la página primerinforme.com, es nuestro invitado en esta parte del programa. Y antes de irnos a la pausa, yo le dejaba una inquietud a Casto y tiene que ver con la afirmación del embajador de Estados Unidos, el representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, durante su audiencia en el Senado de los Estados Unidos. Volver a apelar a la barajita de la intervención militar. Hablar del Tratado Interamericano en Asistencia Recíproca. Todos sabemos de la seriedad de nuestro embajador, de nuestro representante Gustavo Torres, quien ya ha estado trabajando en ese sentido y nos ha informado pues que no existen los votos necesarios y mi memoria no me traiciona son 13, pero hoy Estados Unidos, o mejor dicho ayer, Estados Unidos vuelve a sacar esa carta. Justo en horas en que sale la información sobre Michael Moreno, justo en el momento en que mucha gente piensa que a los Estados Unidos le había bajado el tono a la lucha contra la dictadura. Mira, yo creo que Estados Unidos, lo que pasa es que hay niveles de niveles. Yo creo que Estados Unidos nunca ha parado toda la campaña de máxima presión que continúa, que ha venido intensificándose en los últimos cuatro meses y que sigue a todo nivel, no solamente a nivel de sanciones, de presiones en organismos internacionales, de persecución, de posibles redes y testaferros, sino también obviamente en temas específicamente militares, todas las operaciones que está haciendo el Comando Sur en tanto el Caribe como el Pacífico Oriental, en las costas de Colombia, para detener porque las redes funcionan por estas dos vías. Continúa perfectamente con mucho activismo y además con barcos que están entrando y saliendo constantemente. Es decir, que hay un movimiento muy fuerte, por un lado, y por otro, también hay una presión diplomática como lo que dijo ayer justamente Carlos Trujillo, que a mí me parece que realmente es una repetición, como tú dices, pero de lo que acaba de decir o de lo que dijo hace pocos días, aquí en Miami, en el Comando Sur, el propio presidente Trump, cuando dijo que algo va a pasar en Venezuela, eso es todo lo que puedo decirles. Y luego dice que en lo que pasa en Venezuela, Washington va a estar muy involucrado, lo que quiere decir que, y mira, una de las cosas que la gente que critica y la gente que apoya a Trump, le reconoce a Trump, es que Trump cumple con lo que promete. Muchas de las cosas que prometió la campaña en el 2016 se están cumpliendo, por ejemplo, el tema del muro, el tema de la reforma impositiva. O sea, hay varios temas importantes que Trump ha decidido o nunca ha dejado de continuar. O sea, es una persona que le gusta obtener resultados y mantenerse en la línea a pesar de la oposición. Y luego Venezuela es uno de esos objetivos. Yo creo que Estados Unidos está en una capacidad. Y yo diría, Carlos, que en este momento, un momento en que se ve, en que aparece lo de Michael Moreno, pero también aparece lo de este señor de la guerrilla del ELN, que no solamente se pone las órdenes de Maduro y dice que es leal a la co-dictadura, sino que además Maduro le da la ciudadanía. Sí, tiene cédula venezolana y vota en las elecciones. Tiene cédula venezolana, vota en Apur, etc. Por cierto, perdón, te interrumpo, Castro, porque es que acabas de decir Apure y yo refería, y discúlpame la referencia personal, hace un par de días que el que anda siempre de muy bajo perfil, pero es el gran enlace de la dictadura con la guerrilla, es Ramón Rodríguez Chacín, que tiene su finca en Apure. Cada vez que uno aparece la historia de un irregular de estos, de los terroristas colombianos, tienen alguna relación con Apure, o votan en Apure, o fueron cédulados en Apure, o tienen una finquita en Apure, y Ramón Rodríguez Chacín no aparece por todo esto. No, es claro, y no solamente eso, sino también hay un... El gobernador de Apure es un tipo que fue expresidente de Venezuela, se llama Ramón Carrizales, que también ha estado vinculado a él. Una vez le detuvieron a uno de los hijos, que es piloto, en México. Es decir, y además sabemos desde hace años que Apure ha sido una plataforma para el narcotráfico liderado por la FARC, y en alguna época fue un portaaviones prácticamente, salían seis, siete vuelos diarios desde allí. Ahora se ha cambiado un poco la dinámica, porque ahora todas estas pistas se movieron hacia el estado Zulia, hacia el estado Falcón, que es más cerca, ¿no? Pero Apure sigue jugando un papel muy importante, sobre todo en estas labores criminales de la guerrilla colombiana en combinación con el régimen, y obviamente, ¿no? Rodríguez Chacín, que es increíble, ¿no? Un tipo que aprendió a sobrevivir, porque se hablaba que tenía cáncer, etc. Bueno, es una persona que continúa activa, como tú lo dices. Pero el punto fundamental es que todos estos elementos están dando mucho más que suficientes excusas para llevar a cabo cualquier tipo de acción, incluyendo la militar, como dijo Carlos Trujillo ayer, para derrotar a Maduro, porque en el fondo se trata de ya una organización criminal que está siendo definida, tratada como una usurpación. Es decir, esos calificativos o esas condiciones, ese estatus que tiene el régimen de Maduro no se le va a quitar solo porque Guaidó tenga una percepción de que es más débil. Eso va a continuar. Y luego hay más elementos, hay más convencimiento en toda la región y obviamente en todo el mundo, sobre todo en otras regiones como la Unión Europea, de que Maduro no solamente es una organización criminal de muy alto peligro, sino que debe ser desalojada, debe ser sacada del poder. Y obviamente la gente entiende que no se trata solamente, que no se trata de los votos, sino de una acción mucho más contundente que enfrente, digamos, la amenaza real que representa Maduro para la región, no solo para los venezolanos, sino para la región y posiblemente para el mundo. Castro, voy a abusar de tu generosidad y te voy a pedir que te quedes un bloquecito más conmigo porque es que hay un tema que no hemos tocado y que ayer hacíamos referencia a eso y es el silencio por parte del gobierno interino. Yo refería y decía que hay un silencio sospechoso por parte del régimen y un silencio preocupante por parte del gobierno interino. Pero también hay analistas que dicen lo que pasa es que el gobierno interino espera la línea y definitivamente, aunque suene apátrida, como dicen los miembros del régimen, la línea la marca el país que más te está respaldando, el país que más te está ayudando, que es el caso de los Estados Unidos. Es por eso, por esto que acabamos de ver, por lo que dijo Trujillo, por lo que pasó con Michael Moreno, que el gobierno interino está callado esperando o, digamos, con una línea marcada de que algo va a pasar en Venezuela y Washington tiene mucho que ver. Yo quisiera que lo analizáramos, por favor, en la próxima parte del programa. Vamos a seguir conversando con Castro Ocando. Pero yo quiero hablarles a ustedes, decirles que no hay casa fea ni vieja, lo que pasa es que está mal maquillada y usted quiere conseguir realmente la pintura que le viene a su casa, sobre todo aquí en el sur de la Florida, que están sometidas nuestras casas a estas temperaturas extremas. Bueno, Benjamin Moore, la pintura, la marca de pintura de mayor prestigio y de mayor calidad en todos los Estados Unidos, usted la puede conseguir en Miramar Paint Center y Spectrum Paint Center. El primero queda en el 163.27 de Miramar Parkway y el segundo en la ciudad que progresa, en Hialeah, en el 5405 West, en la avenida 20 de la ciudad que progresa. No se quede colgado de la brocha, no hay casa fea ni vieja, lo que pasa es que está mal maquillada y Benjamin Moore tiene toda la gama de colores y las fórmulas especiales para una pintura duradera de mayor cubrimiento y usted puede agarrar su brocha y cantar Todo es según el color del cristal con que yo pinto. Ah, usted escoge el color, nosotros ponemos la calidad y si usted no vive en el sur de la Florida, no se preocupe, tenemos despacho para todos los Estados Unidos, incluso a Venezuela. La página web la colocamos en pantalla www.miramarpaintcenter.com con todo lo que usted necesita para pintar como un profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!